¿Qué tal? Buenas noches, como siempre, es un gusto saludarle. Hoy es miércoles 13 de septiembre y esto es lo que tendremos en Deportes Tele Yucatán. Leonardo Lavalle, capitán del equipo mexicano, se declaró listo para enfrentar a China en la Copa Davis. Además, presentan la segunda edición del Circuito ERA de Tiro con Arco. Y también, Pericos de Puebla derrota cuatro carreras a dos a Unión Laguna y empata la Serie del Rey 2023. Todo esto y más, mucho más este miércoles en Deportes Tele Yucatán. Estamos ya a mitad de semana. Muchas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares, por supuesto, a través del 4.1. Y como todos los días, le recuerdo que además nos puede ver en la transmisión vía Facebook Live en la cuenta oficial de Tele Yucatán. Aquí en el estudio, saludo, con muchísimo gusto, a Cristina y también a Antonio. Mi tarde de semana, señor Perniche. Oye, rapidito, hoy la Liga Mexicana emitió, pues más que un boletín, una lista ya de la selección mexicana que irá a los Juegos Panamericanos de Chile. Y en donde están, pues precisamente tres melenudos, Alex Tobalín, Francisco Aro y Norberto Beso. Van a conformar la selección mexicana que estará ya en Chile en los Juegos Panamericanos. Oye, y también, pues el que deja de ser ya buscador de talentos de leones es nada más y nada menos que Héctor Castañeda, quien ahora es nombrado subdirector deportivo de los Olmecas de Tabasco. Súper Olmecas. Así que deja ya a los leones de Yucatán. Rapidito, vámonos con nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook nos pueden localizar en arroba deportes teleyucatán, ex Twitter, arroba deportes teleyucatán y el número telefónico ya está lista mi compañera Cristina. Claro que sí, Tony, se pueden comunicar con nosotros al 940-7600. Vamos contigo, Mario. Correcto, correcto, Cris. Vámonos a la primera nota y arrancamos con titulares deportivos. Se trata del tenis y es que hoy, bueno, pues Leo Lavalle, el capitán del equipo mexicano, se declaró listo para jugar contra el equipo de China este fin de semana a la Copa Davis en Mérida. Leonardo Leo Lavalle, capitán del equipo mexicano que enfrentará este sábado y domingo al representativo de China en la cancha Estadio del Club Campestre, se declaró listo para continuar con el objetivo de que México retorne al Grupo Mundial 1 y le auguró un buen papel en la justa al joven yucateco Rodrigo Pacheco. No, sí, creo que queremos ganar, creo que tenemos equipo para poder ganar, creo que es importante tener a una pareja tan experimentada como lo es Miki Reyes Varela y Santiago González en los dobles. Y nada, creo que tenemos dos tenistas nuevos que van a debutar, uno en su ciudad natal, que es algo que se da muy poco y creo que puede ser muy motivante para Rodrigo. Y del otro lado, un jugador que siempre ha sido mexicano, que tuvo la diferencia de nacer en Estados Unidos y que ahora se le presenta por primera vez la oportunidad de jugar en México y que también creo que puede ser muy motivante. No, siento que Rodrigo va excelente, creo que tiene un gran equipo de trabajo que siempre ha estado apoyándolo desde muy pequeño y creo que es una buena combinación porque quizás también debuté a los 18 años en Copa Davis. Fue una serie de muchísima presión y creo que en esos momentos difíciles que podría en algún momento tener el fin de semana Rodrigo, creo que en esos aspectos lo puedo ayudar mucho. Realmente en papel son mejores que nosotros, en papel. Y también vienen con un chico joven que juega como número dos, pero podría ser el jugador más importante que trae China. Pero creo que en estos días los vamos a analizar y los vamos a poder ver. Pero creo que es un equipo difícil, es un equipo duro y que también vienen con muchas expectativas. Bueno, del Deporte Blanco nos vamos al Tiro con Arco y es que inició hoy el Circuito Era, este evento internacional. Inició esta mañana la segunda edición del Circuito Era de Tiro con Arco, evento que culminará hasta el próximo domingo 17 del presente y que reúne a los mejores arqueros juveniles de México y el extranjero. Para esta edición confirmaron su asistencia la colombiana Sara López Bueno, actual campeona del mundo, el italiano y exmedallista olímpico Mauro Nespoli, así como el boricua Jan Pizarro y la también colombiana Juliana Gallegos, entre otros. Ernesto Lugo Sánchez, director general del Club Era, aseguró que la intención de este evento es la de foguear y mejorar el nivel de los arqueros mexicanos y yucatecos que tomarán parte en el mismo. Durante el evento se le entregó a la colombiana López Bueno un reconocimiento por parte del Instituto del Deporte de Yucatán. Esta vez nos tocó traer, ahora sí que cada vez vamos mejorando en los estelares invitados, sin dejar todo lo que también se ha traído, pero pues traemos a Sara López, ocho veces campeona de Copa del Mundo, es el récord histórico que hay en el tiro con arco, ahora sí que la Messi en el tiro con arco. También viene Mauro Nespoli, que es tricampeón olímpico, tres medallas olímpicas y acaba de ganar también medalla de bronce en la final de Hermosillo-Sonora. Jan Pizarro, también medallista en pasada Copa del Mundo. Juliana Gallego, de chicos de Colombia, la selección de Colombia, entonces y bueno, viene un representativo colombiano de más de 20 arqueros. Vámonos ahora a la información del rey de los deportes, el béisbol, la serie del rey, se pone más emocionante. Adelante Cris. Así es, Mario, Pericos gana 4 por 2 Algodoneros y empata 2 a 2 la serie del rey. A continuación, los detalles. Ataque de tres carreras en el cuarto rollo fueron suficientes para que los Pericos del Puebla le dieran la vuelta al marcador y se enfilaran al triunfo de 4 carreras por 2 contra los Algodoneros de Unión Laguna para empatar la serie a dos victorias por bando en el cuarto juego de la serie del rey en el Estadio Hermano Cerdán de Puebla. En esa entrada y con la pizarra 2 por 1 en contra, Peter O'Brien empató el duelo con sencillo productor y con un par de elevados de sacrificio de Drew Stankiewicz y Juan Kirk, los Pericos sellaron su triunfo 4 carreras por 2. Antes, en el segundo acto, Algodoneros anotó la de la Quiñela con hit productor de Edgar Robles, pero Puebla empató 1 por 1 en el cierre del mismo acto con solitario cuadrangular de Chris Carter. Al siguiente rollo, J.C. Escarra puso en ventaja 2 por 1 a los de Torreón con cuadrangular solitario. La victoria fue para el relevista Jesús Huerta y la derrota para Luis Gámez, apuntándose el salvamento el colombiano Elkin Alcalá. El quinto juego de la serie se juega esta noche a las 7 en Puebla. Anunciados Brandon Webb por los Algodoneros y Gabriel Hinoa por los Pericos. Y en la activación física presentan la quinta edición de Activación de Empresas. El Instituto del Deporte del Estado de Yucatán presentó esta mañana la quinta generación del programa de activación Empresas en Movimiento, evento que se pondrá en práctica durante la segunda quincena de septiembre y el mes de octubre. En esta quinta edición participarán 13 empresas y el objetivo es formar a una nueva generación de embajadores físicos que contribuyan a fomentar la activación física en sus centros de trabajo, reduciendo los índices de estrés y enfermedades. Junto con el IDEI, este programa de activación es realizado en coordinación con la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, así como también con las Cámaras Empresariales de Yucatán. Nos vamos, gracias, hasta mañana.